Centenario porque hace instantes nomás se ha entregado a distintos prestadores turísticos, también a empresarios del rubro de la gastronomía, de la hotelería, los certificados de este sistema argentino de calidad turística. Son estándares que deben cumplir, lógicamente, las distintas empresas en sus rubros para tener esta certificación y es lo que han estado haciendo esta capacitación durante lo que va del año. No solamente lo que son empresas, sino también la parte de municipios. Encabezado por la ministra Claudia Greenspan, que en este momento va a dar algunos detalles. Ministra, ¿cómo le va? Buen día, estamos en medio para Banda Ancha. Bueno, detalles de este sistema argentino de calidad turística. Sí, así es. Bueno, aquí junto con los prestadores de servicio, con las cámaras, Cámara Hotelera, la Asociación Hotelera Gastronómica, Cámara de Turismo, Agencias de Viajes, la HT, que es la Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina. Por supuesto, todos los empresarios y prestadores que tiene la provincia de San Juan, que han certificado 11 municipios, han trabajado para certificar estas directrices de calidad en gastronomía, en municipios, en funcionamiento de municipio turístico, como ha sido el caso de San Martín, que ha certificado el municipio de la capital. El intendente andino recibió la distinción, donde se preparan también para un turismo sostenible, como decía, gastronomía, hotelería, prestaciones, mejora de calidad, atención al cliente, etc. Es un sistema que le da herramientas, no solamente a los trabajadores o empleados, sino también a los titulares, a los propietarios, para poder seguir creciendo. Y en este sentido, tiene mucho que ver lo que venimos trabajando. La ley de turismo, esta nueva ley de turismo que tiene la provincia de San Juan, que está vinculada mucho a la calidad, y a la etapa que está atravesando el turismo de San Juan. Ya hemos logrado ocupación, hemos logrado regularidad a través también de los eventos, hemos logrado mejorar los productos, tener más productos turísticos, más destinos, porque antes hablábamos de 5 destinos turísticos, ahora tenemos destinos de emergencia, de 11 municipios ya han certificado. Y bueno, estamos trabajando en la calidad, la mejora de los servicios, y son herramientas que acercamos al sector privado de manera conjunta, y ahora estamos lanzando la capacitación que tiene que ver con idioma inglés, para mejorar esto, y también nuevamente en servicios que tengan que ver con la mejora de atención al cliente y otros recursos. Así que vamos a estar ahora en breve lanzando los nuevos cursos de capacitación, y esto que tiene que ver con el crecimiento de la provincia de San Juan, y un gobernador que puso adelante como diversificación de la matriz productiva y económica de la provincia a un elemento tan importante como el turismo. Ministra, ¿estos certificados de calidad apuntan a justamente el recurso humano o a la infraestructura? Apunta, tiene que ver con un ordenamiento, con un ordenamiento, por ejemplo, de las formas de trabajar, herramientas que le da al sector privado para optimizar los recursos y para ordenar el crecimiento, ¿no? A veces el crecimiento, y no pasa solamente con los emprendimientos, pasa con empresas medianas incluso, y las grandes empresas tienen áreas destinadas a justamente a ordenar este crecimiento, a tener herramientas, por ejemplo, un sistema de compras, ¿no? Y dejar del desarrollo intuitivo que sea la única forma de crecer, sino también formarse. Y en este sentido yo quiero agradecer sinceramente a cada prestador de servicios turísticos, ya sea pequeño, individual, mediano o grande, en esta voluntad de formarse, de mejorar y de capacitar, porque el turismo no es construir un edificio, no es un negocio donde se vende una prenda de ropa, el turismo lo consume el turista en vivo, con la atención del cliente, con la atención de esa persona, cuando va a la calle y un policía lo puede orientar, cuando un comercio lo atiende bien. Entonces, esa construcción del turismo la hacemos entre todos, y bueno, por eso tan importante la presencia del Intendente Andino, del Intendente también de Uyum, la importancia de los municipios, la importancia del sector privado, porque entre todos lo estamos haciendo posible. La cambio de tema...